De una emergencia menor a un grave daño ambiental, es que la cifra de crudo que derramó un buque privado en la bahía de Quintero el pasado 24 de septiembre creció de 3.000 a 22.000 litros, una rectificación que profundizó aún más los daños en la zona. El Ministerio del Medio Ambiente le ha solicitado al Consejo de Defensa del Estado interponer una acción por daño ambiental que pueda reunir todos los antecedentes y en nombre del Estado de Chile interponer una demanda por daño ambiental. Ya son 4.000 millones de pesos los destinados por la Empresa Nacional de Petróleo para labores de limpieza y mitigación de crudo, lo que de paso dejó sin sustento a los pescadores, los mismos que este viernes acordaron con la ENAP trabajar en conjunto a cambio de un millón y medio de pesos pagados en dos cuotas. Yo creo que es posible que hayan llegado a acuerdo con algún grupo de dirigentes, entre comillas, pero el sector pesquero artesanal en general está en contra de poder llegar a acuerdo hasta cuando no se evalúe el verdadero daño. Más allá de estas medidas, la preocupación de quienes viven del mar así como de las autoridades tiene que ver con las responsabilidades de los autores de una emergencia que para muchos pescadores no tiene precedentes. Aquí hay seguros comprometidos y también hay responsables, lo que tienen que determinar las autoridades es el alcance de esas responsabilidades y están los tribunales de justicia para que los que tengan esa responsabilidad paguen. Estamos implementando medidas en el ámbito de lo social y también de lo legal para apoyar a los pescadores de la zona. Aunque las autoridades son enfáticas en señalar que la cifra oficial de crudo derramado la entregará el fiscal marítimo, distintos organismos hablan de una crisis ambiental tras pasar de 18 a cerca de 138 barriles de petróleo vertidos en Quintero y cuyos efectos ya se extienden a Puchuncabí. Para Oceana, Organización de Conservación Marina, la ENAP debe asumir su responsabilidad por el derrame y por el manejo de la emergencia. Hay que dejar de mentir, aquí hay una realidad, que es una realidad de contaminación por más de 40 años. Esto es una muestra, hay que ver una oportunidad, lo que estamos viendo es que ha faltado la atención. Es lamentable que tenga que ocurrir estos hechos, 22.000 litros de crudo para que nos pongan atención. El compromiso del gobierno respecto de la limpieza de la bahía es que esa bahía y esas aguas queden tal cual estaban antes del incidente. Por ahora la investigación continúa, también siguen las labores de limpieza, negro vuelco a la emergencia de Quintero, cuyas playas podrían volver a la normalidad recién de aquí a cinco años más. Boris Román, CNN Chile.